Hace su ingreso el señor Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Gracias. 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 Gracias a todas las hermanas y hermanos que nos acompañan en este patio. Bienvenidos una vez más a todos y cada uno de ustedes, señores congresistas, compañeros dirigentes, compañeras. El hecho de estar en este escenario, en este espacio, ustedes no están pidiendo un servicio, están exigiendo un derecho y es una responsabilidad del Estado atender a quien para la olla en el país. Es una obligación del gobierno reconocer y darle los recursos en la medida que también nosotros como pueblo estemos asociados, estemos organizados. Yo felicito a la forma como estamos organizándonos en todos los rincones del país. Y acá los pueblos olvidados, los pueblos ninguneados, en algunos otros momentos no solamente pedían recursos económicos, sino también que se los atienda, como dice la compañera Lourdes, en lo más esencial, la madre, la hermana obrera, la campesina, la artesana, hace muchos esfuerzos para criar un hijo, para ponerle un plato, un bocado para que vaya a la escuela. Pero ¿cómo puede avanzar si su pueblo no tiene agua, si su barrio no tiene un camino o no tiene una carretera para que nuestros hijos tengan la posibilidad de ir a otro lugar para estudiar? Si a un lado de un río está la productividad y al otro lado está el pueblo y no hay un puente que los una, a nosotros nadie nos va a dar escuela de la realidad del país porque son ustedes, las mamás, las hermanas, las emprendedoras que tienen el rostro de mi madre y de mis hermanas que nos hemos bajado desde pequeños para ver de qué manera llevamos el sustento a nuestra propia familia. Yo recuerdo, quisiera saludar a mi padre, a mi madre, a mis hermanas cuando hemos tenido nosotros como una costumbre que no podemos sentarnos a la mesa solos, hemos tenido que estar todos, los hermanos y los padres juntos para tener que saborear un bocado. Si hubiésemos tenido nosotros como familia desde hace tiempo un apoyo del gobierno, hubiésemos emprendido otra fuera de la realidad de nuestra comunidad, de nuestros pueblos. Yo sé que no es suficiente, pero sí me comprometo que estos 30 millones de soles que se les deje en manos de ustedes, este gobierno, tenemos que sentarnos, conversar, el Ejecutivo también, con el Legislativo y las organizaciones vivas para duplicar este presupuesto para dejar en manos de ustedes. Y qué bien que se diga acá, de cara al pueblo, que las cosas se hagan bien, que se emplee el último centavo en cosas útiles y que se hagan públicas. Estos cheques que se les hace entrega el día de hoy, así como es público, público también deben ser los resultados. Yo felicito al equipo, al equipo técnico, al sector que se haya puesto de la mano de las mamás de las mujeres emprendedoras y estoy seguro que nuestros congresistas que nos acompañan van a hacer lo suyo también para convertirse en un proyecto de ley con la finalidad de que no solamente el Ejecutivo, sino el Parlamento convoque a las organizaciones vivas de las mujeres emprendedoras para darle el presupuesto que se corresponde, el aval que le corresponde, el seguimiento y no solamente tener la asociatividad, sino que hay que industrializar los recursos para que nuestros jóvenes ya estén ocupados en ellos, para que la juventud no solamente tenga el acceso a la educación, sino tenga las herramientas necesarias, porque nos hace falta no solamente semillas, no solamente fertilizantes, nos hace falta los recursos y nos hace falta lo más importante, como decían todos y cada uno de ustedes. ¿Qué hacemos nosotros arando la tierra, poniéndole una semilla, si no va a brotar? Ahora, estamos a la espera de la naturaleza, habiendo oportunidades que hay que sembrar y hay que cosechar el agua. Sin agua no se puede hacer nada. Tenemos que garantizar este recurso hídrico con la finalidad de que ustedes también participen activamente con el gobierno para ver de qué manera impulsamos estos cientos y miles de coches que estamos impulsando, los canales de irrigación, tenemos la costa, en la costa grandes desiertos y por qué no dar el espacio a ustedes con la finalidad de esos proyectos de la desalinización del agua del mar también para la agricultura. Hacer en la sierra estos canales de irrigación, la siembra y cosecha de agua, pero movilizándonos también con la juventud. Yo he encontrado el compromiso de los jóvenes universitarios que están haciendo proyectos, pero ya no proyectos en el papel, sino proyectos en relación inmediata con las organizaciones. Yo las invito a ustedes para tomar contacto con ellos y hacerla nuestra y convertirlos en proyectos productivos a nivel nacional. Y lo otro es que los productos que se dan, que ese esfuerzo producto de ustedes, el esfuerzo mismo, hay que abrir el mercado, hay que abrir los espacios para que ustedes estén en el otro escenario, pero primero está la familia, primero están nuestros hijos, primero está la organización a la cual nosotros creemos y sentimos en carne propia porque venimos de allí. Somos uno más de ustedes, queridas hermanas, queridos hermanos, y hay que hacerla nuestro, pero hagamos las cosas bien. Esperemos también que hagamos en la medida, yo invoco nuevamente a nuestros parlamentarios, nos sentemos a conversar, convirtámoslo en un proyecto para que sea un proyecto más que vaya al parlamento, pero que lo aprueben, que estén del lado del pueblo, que estén del lado de las organizaciones y se geste un verdadero presupuesto tal y como se exige. Nada más que felicitarles, agradecerles y convocarles nuevamente para tener de qué manera hacemos un recorrido y nos sentamos y hacemos un cronograma para ver de acuerdo a la realidad de nuestro país. En algunas me está preocupando de sobremanera estos problemas que tenemos en el Perú como son las sequías, no otros problemas, porque hemos venido a solucionar los problemas que tiene el país. Aparte de los escenarios políticos, a nosotros nos preocupan las familias que se encuentran en este momento en algunas zonas del país con inundaciones, en otros con sequías, con heladas y en otros lugares falta agua en este momento en muchos lugares. Vamos a conversar con nuestra ministra de Agricultura para que hagamos un llamado inmediato a todos los pueblos, a todos los lugares que no tienen este líquido elemento y a nivel de la PCM para que estas escuelas, estas comunidades que no tienen agua potable, la tenemos que priorizar, porque nuestras familias no pueden estar sin este recurso. La familia del pueblo peruano en pleno siglo XXI no puede estar cogiendo un cartel pidiendo agua. Muchas gracias, queridos hermanas. Esta es su casa para los siembra. Que Dios las bendiga a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.